muy buena gente bienvenidos a un vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos estamos aquí hoy a modo de blog vale el otro día me fui al evento vale este que hicieron de retromaniacs especial capcom vale y bueno lo hacían por la mañana o la tarde yo para no podía ir así que fui para tarde vale pero al medio día me fui a la maquinista para aparcar el coche sabéis que es mi sitio secreto para dejar el coche vale lo dejo en el parque de la maquinista que no se apaga un duro y de ahí me muevo andando a pata o que paga falta vale pues nada con esta excusa dejo el coche ahí y me doy una vueltecita vos el game cardim a la maquinista de final aquí y tal y nada con poco de tiempo y me voy al evento vale veremos que hizo un par de compras ahí vale en la maquinista tengo aquí el tema tengo aquí el temario vale que es un juego blanco de wii y un juego de play 4 vale nada a breve lo vemos lo que es esto vamos con el blog bueno pues nada antes del evento siempre hay momentito para entrevistar si encontramos algo en el game vale y nada que estira la maquinista esperando que sea la del evento y voy a echar un vistacito en el game y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, cuando me iba del game le había pillado un juego de la Play 2, ¿vale? Que eso no está grabado Y cuando iba a pillarlo no lo encuentran, tío No me lo he podido quedar porque no lo encuentran, ¿vale? Vaya putada Un juego que nunca había visto Y que tiene una pintona bastante brutal Bueno, ya he visto, tío aquí en el game Fui a Wii U, no había nada, ¿vale? Esos juegos de Wii U llevan ahí un montón de tiempo Fui a Wii Pille este, ¿vale? Rocket Trooper, ¿vale? Juego de los topos en 95 Un precio que está bastante guay Sí que viene sin el manual por eso Que, bueno... Ya me lo dio la chica y tal Digo, sin el manual, ¿vale? Y, nada, es un juego que está bastante chulo Un juego de acción, ¿vale? Un shooter en tercera persona Donde manejamos a este tío De color azul, ¿vale? Nosotros somos los de color azul, como los pitufos Y un juego de bastante acción, ¿vale? Sí que es verdad que al principio se hace un poco Difícil de manejar con el mando de la Wii, ¿vale? Porque, digamos que el mismo mando de Wii apunta y hace de cámara, ¿vale? Y cuando quieres que solo apunte Y no se mueva la cámara Hay que dejar fijado un botón, ¿vale? Ese Traer, creo que es Hay que dejarlo pulsado Entonces, luego, ya lo que es el Wiimote Ya no es cámara Solo es punto de mira de la pistola, ¿no? Entonces, claro, ese rollo Durante vas avanzando Vas parando Se hace un poco a principio Dificultoso, ¿vale? Y cuando llevas ya en lo que es jugando Pues ya La mecánica del juego Enseguida la La pilla a pie ya Y vas apuntando Y vas moviendo la cámara y tal Pero ya sin pensarlo, ¿no? Pero al principio sí que se hace un poco esto, ¿no? Pero bueno, es un juego que El rato que he jugado La verdad que me gusta bastante Tiene buena pinta Y, bueno, está Lo que es el tema de acción y tal Está guay Vas haciendo coberturas Para adelante Vas cubriendo peña Disparando Tira granadas En fin Que tiene buena pinta, ¿vale? Solo jugaba a mí de ahorita Para ver cómo era el tema Y de momento Promete Otra cosa que me pasó aquí en el game, ¿vale? Entré Vamos a entrar Vi muy pocos juegos de play 2 Y pensé, hostia, qué raro Pero bueno, puede ser que Tenga pocos, ¿no? Y cuando me iba Tire por el paseo delante Y ahí estaba el juego de play 2, ¿vale? Había un Pilón de juegos de play 2 Y entonces encontré un juego de De bicis, ¿vale? Que nunca había visto Este juego Y lo que mire la contraportada Y los pantallazos Tenían muy buena pinta, ¿vale? Era de bicicletas Así como de a nivel extremo, ¿no? Y me hizo gracia Y bueno, sabéis que Otro juego de play 2 Valen 5 pavos, ¿no? Cuando al principio digo Pues ya que estoy me lo llevo Y no me quedo con esa duda De si el juego está guapo o no, ¿vale? Y nada Lo llevo ahí a la caja y tal La caja está, la verdad La caja está bastante reventada Estaba despegado Esto de aquí del plástico Y todo lleno de Como de golpes y tal Y dije a la tía Mira, no te importa Si cambio el estuche este Por otro, ¿no? Dice, no, no, ve a buscarlo Yo he intentado aquí la gestión del juego Y ya le cambiamos la carátula A este estuche que tú pillas y tal Y cuando llego me dice la tía Mira, que el juego no te lo puedo vender ¿Cómo? Dice, se ve que el juego Se ha vendido por un lado Sin la carátula Porque no aparecía Ya me apareció la carátula La han puesto ahí Pero sin casi cuenta De que el juego estaba vendido ¿Vale? O sea que tengo la carátula a la suelta Y dije, hostia, qué putada, tío Y nada, que me fui sin el juego, tío Al final me fui sin él Me dejó ahí un mal sabor de boca Por lo menos no he visto que por eva y tal No está muy caro O sea que seguro que la acabo pillando Porque me quedo ese... Si estoy ahí Y está abriendo algún gameplay Y hago un papel de hacerlo Como lo que os dejo por aquí Y tiene... Tiene pinta el juego Tiene buena pinta, vale El juego que no había visto nunca Y... Me llamó la curiosidad por eso, ¿vale? Y nada, saliendo de aquí ¿Qué hice? Para matar el alto Pues me fui al FNAC Vamos a verlo Bueno, en general Precios carotes Vente Que va Y... ... Más... Más... Madre mía Madre mía Buenas sablazos, tío. Bueno, pues nada, me he dado vuelta por el Snack, juegos, la verdad, que no encontré así nada barato, lo que estaba un poco bien de precio eran pétalos de juego, o sea, no era muy raya, pero bueno, era para ver un poco el tema como estaba de precios, lo que está más o menos bien, está a menos precios que game, o sea, que no cogí nada, sí que es verdad que había bastante material, si buscas una edición coleccionista, pues igual aquí la puedes encontrar, igual aquí no está agotada, y bueno, Funko si os molan, pasillos enteros de Funkos, a mansalva, y tazas, tazas a diez pavos, increíble, no llevé porque me gasté la pasta en otras cosas, pero habían tazas, chulísima, ¿vale? ¿Qué hice? El friki, el friki, me compré una alfombra, ¿vale? Una alfombra que está disponible aquí en imágenes, que es una alfombra dedicada pues a la película de resplandor, ¿vale? Hace ahí un homenaje, súper guapo, con el nombre del hotel, y bueno, la alfombra es con la misma, el mismo chulo que hay en el hotel, ¿vale? La misma moqueta, ¿no? Estaba guapísima, pero había más, había la de tiburón, que la dejo aquí en la imagen, que estaba guapísima, ¿vale? La de tiburón, que se veía como un mordisco abajo, con la marca de la boca del tiburón, estaba súper guapa, tío. Y luego había una pues de bien este, ¿no? Típica, así, la alfombra que parece de una cabaña, ¿no? Y estaban chulas, valían 17 euros, y estaban guapísimas, tío. Y eso dice, me compré una alfombra para casa, ¿vale? Y nada, saliendo de aquí, ¿qué hice? Miren Wallapop, y dije, bueno, ya que estoy aquí, voy a hacerme un Wallapop. Vamos a ver ese Wallapop. Bueno, peña, pues estoy aquí antes del evento, aquí he hecho un Wallapop, ¿vale? Un Wallapop Hunter, y quedé aquí con un chaval, aquí fuera de la maquinista, a por un juego de Play 4. Hemos quedado, como ya sabéis cómo pasa esto de Wallapop, que ya sabéis si eres tú, si soy yo. Hemos quedado con una contraseña clave, y si es él, pues me dará a jugar, ¿vale? Pues nada, vamos, para, venga. Veo ese chaval con un juego de Play 4, debe ser ese el chaval de Wallapop que queda con él. Buenas, ¿qué hay, tío? ¿Ves el de Wallapop? Sí, la contraseña. Contaseña es con un juego de la mible y mil años de perdón. ¡Yeah! Bueno, como habéis visto, pues, es una broma que hicimos yo y el peri, de aquí te mando un saludo, tío. En donde, pues, hace ya un tiempo, el peri me consiguió un juego, ¿vale? De Play 4, que lo pidió oferta gracias a Nando, ¿vale? De Walls 4, aquí un saludo, tío, Fernando. Que pegó un chupatazo que había en el Carrefour, de donde vive el peri. Había un juego de Play 4, que le habían bajado de 60 pavos a 15, ¿vale? Era una liquidación. Y bueno, como os comento, yo se lo dije al peri y tal, y él se acerque un momento y pido dos. No pago yo para mí. Desde Navidad ya lo tiene el tío guardado. No hemos podido vernos antes y hemos dicho, bueno, pues hoy que voy por Barnab, vamos a vernos un momento y me das el juego. Y te lo pago. Y os hicimos. Quedemos ahí. Simulemos un Wallapop, que por cierto, hay tomas falsas, que os pondré después al final del vídeo, ¿vale? Que estaban bastante guapas. Y nada, me trajo el juego, se lo pague, que es este. Este es el Inukuni 2. ¿Vale? Juego que, bueno, me lo consiguió por 15 euros, un preciaco, ¿vale? Eso fue en Navidad. Y está increíble, ¿vale? Un juego que aún lo tengo presentado porque tengo el uno ahí por empezar, pero sé que me va a molar y voy a querer el dos. Entonces, ahora que no encontré este precio, pues, lo he aprovechado, ¿vale? Y me lo he pillado al final 15 euros. Juego que gráficamente se ve en Play 4, espectacular, por lo que puedo ver. Un gameplay. Y nada, una historia que no me he querido mucho espolear, porque como lo comento, lo quiero jugar, pues, no quiero saber mucho del tema, ¿vale? He visto el trailer, un pequeño gameplay, va con UC, de un par de minutos y fuera. Y aquí lo tengo, ¿vale? Gracias a Perita, pues, aquí tengo este juego. Y luego, pues, nada, decimos un mapeo ahí, en plan rápido, ahí, por aquí os dejo la foto y un cafelote. Y él no pudo acompañar el evento sin nada que ir, ¿vale? No pudo estar más rato, estuvo ahí conmigo un par de horas. Y nada, aquí pedí, tío, mil abrazos, tío, ¿vale? Y nada, cogí yo, me fui al evento este de Retromania, que había quedado con mi colega Eddie ahí. Y nada, el evento, bueno, lo veréis, estuve muy poco rato, ¿vale? Me hubiera gustado ir por la mañana, ¿vale? Que era cuando hacían, pues, la chalita, pues, de caco y tal, y bueno, está guay. Bueno, a ver eso, pero por lo menos no podía ser. Y me va a decir que poco a tarde. Bueno, vemos las cuatro horágenes que hice, porque, de verdad, son cuatro vídeos que he grabado. Y ya lo comentamos, ¿vale? De pateo, que es aquí dentro. Vamos para allá. Bueno, ya lo habéis visto. No estuve mucho rato, hacía mucho calor, ¿vale? La idea era ir con mi colega Eddie y pegaros unos vicios a las recres, a The Wise, a los dobles y tal. Nos piques y eso. Hasta no se vio el Ghosts'n Ghost o Ghost Goblins, ¿vale? Pero, no pudo ser. Lleguemos ahí, estaba montado todo en la primera sala, que es la que he visto. Se le vas a entrar. Quedan todo de consolas para jugar, ¿vale? Estaba ya todo ocupado, lógico. Y, bueno, había una sola, una única recreativa, que es la que veis en el fondo. Donde se estaba realizando el concurso de Street Fighter, ¿vale? Que, bueno, para que nosotros lleguemos, la gente, en vez de estar en las sillas viendo los combates, en la pantalla guapa, en la pantalla que me habían puesto en el fondo, pues, estaban ahí de pie, ¿vale? Y, claro, yo no pude ver tampoco, yo sé que había la vitrina ahí, que yo lo he visto luego en un vídeo que ha subido esta gente. Os dejaré aquí el enlace de ellos, ¿vale? Donde tenían toda la materia, pues, de Capcom y tal, que enseñaron por la mañana. Y, bueno, había también una pequeña máquina ahí. Y, nada, esto no lo pude ver porque, ya digo, estaba lleno de gente. Y, más o menos, a la sala que hay al lado, ya habían, nada, cuatro microordenadores, que estaban por ahí de tromax, ¿vale? Y, nada, fue un pase ahí, visto no visto, de aquí fuimos a echar unas birras, con mi colega Eddy, y poco más, ¿vale? Esto fue el sábado que pasé ahí un poco de cine en Barna, la excusa fue el evento, al final el evento no pudo ser lo que esperábamos. Otra vez será. Pero, bueno, eché un ratito, vi al Peri, vi al Eddy, me llevé unos juegos, ¿qué más puedo pedir, vale? Y, nada, gente, de aquí os mando un saludito, fuerte abrazo, darle fuerte al vicio, y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao. Bueno, vamos a quedar aquí fuera, ahí veo un pavo con un juego, me acercame para allá, a ver si es este tío. Buenas, eres el de Wallapop. ¿Y la contraseña? La contraseña era... Con mil años de perdón, agarraré un cojón. Suscríbete, vicioso. ¡Suscríbete, vicioso!